Anabel Hernández lo volvió a hacer. La periodista ayer publicó una columna en la que hace pública una denuncia muy seria. Posible, por supuesto, pero la de ayer tiene impacto y eso la obligará en todo caso a presentar pruebas. Hernández García aseguró que el cártel de Sinaloa financió la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2006, elección que por cierto perdió con el entonces panista Felipe Calderón. En la editorial, Anabel asegura que personajes encumbrados del narcotráfico en México habrían aportado entre dos y cuatro millones de dólares para que el tabasqueño, hoy presidente de México, consiguiera la posición que ahora ostenta. Confirma además que existen audios obtenidos durante las investigaciones de la Agencia para el Control de Drogas y el Departamento del Tesoro, en los que miembros de la organización delictiva y personas cercanas a López Obrador declararon haber participado en los movimientos de dinero ilegales. Anabel Hernández asegura que el dinero presuntamente aportado por Arturo Beltrán Leiva era entregado a Nicolás Mollinero. En ese entonces, el chofer y fiel escudero de López Obrador era quien hacía el enlace y tenía relación con los capos. Insisto, Anabel Hernández ha incendiado escenarios impensables, pero reales. Relaciones de políticos con líderes delincuenciales, relaciones de artistas o mujeres famosas con hombres poderosos en las diferentes células delictivas que operan en el país. Pero no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo Galilea o Panini que López Obrador. Y ahí, justo ahí, la periodista primero está obligada sí o sí a presentar pruebas cabal en sus dichos porque de ser ciertos estaríamos ante un grave y tortuoso escenario para todos los mexicanos. Las células del crimen organizado en contubernio con la primera línea de poder en México. Y lo peor de esto es la libertad en la que los delincuentes podrían moverse en el territorio nacional. Otra vez, esta situación es a todas luces anómala, pero real, ¿eh? Posible. Ahí está Genaro García Luna. Anabel Hernández está de frente a la maquinaria de la Cuarta Transformación. Esa que enarbola una idílica teoría de gobernanza. Abrazos, no balazos. Y sus dichos van a retumbar hasta el último rincón del Palacio Nacional. Pero creo también que es justo que documente esas incendiarias revelaciones. Esto es Vertebral. Y yo soy Ángel Carrillo.